Tal vez vamos a empezar nuestra misa, invitamos a todos a unirse con nosotros en lavar a Dios, pedir por nuestras necesidades y las necesidades de nuestro mundo. Gracias. Dios resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Dios y del Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Empezando nuestra celebración, siempre el Señor Jesucristo que se encontró con sus discípulos en el camino a Emmaus, pues se presenta, se hace presente con nosotros en nuestra celebración. Amén. Tomamos este momento de silencio, pues, para encontrarnos con él, para abrir nuestros pensamientos y nuestros corazones, poder encontrarnos con él, escucharlo, y dejar que su presencia, pues, sea para nosotros una bendición. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Señor, 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 en piedad de nosotros, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original, le impugniste la esperanza de la resurrección. Le suplicamos confiadamente, Señor, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. LECTURA del LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al senedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar, los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y los sentinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el jefe de los guardias del templo y los sumos sacerdotes que quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos las grandezas del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás desesperado, decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo. Que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no perezca en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella. Para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra en bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que escuchamos, el evangelio de San Juan, es una declaración de la misión de Jesucristo. Por qué vino el evangelio de San Juan, es un evangelio de San Juan, porque los hombres, los humanos, se habían apartado de Dios. Dios no aceptaron, no se fijaron, rechazaron de alguna manera su bondad y su amor y el rechazo o la falta de aceptar lo que Dios quiere dar no quita nada de Dios. El amor de Dios sigue persistente, siempre este amor de Dios es algo que Dios tiene para nosotros o manifiesta para nosotros y Dios lo que pide, lo que quiere es una respuesta de nuestra parte. Reconocer su plan, reconocer sus motivos, reconocer su bondad y su amor y entonces amarlo como Él los ama. Dios no quiere, no su plan no es de condenarnos o castigarnos o pues de alguna manera pues algo así. Lo que Dios quiere y nos da oportunidades muchas veces cada día, de muchas maneras, lo único que pide es una respuesta a su amor. Entonces, si yo soy pecador grande y en algún momento me fijo en este amor de Él, su amor que pues quiere perdonarnos, quiere pues iluminarnos, pues nosotros en aquel momento podemos aceptar o aceptar su amor y recibimos en ese mismo momento la salvación. La salvación es pues que aceptemos el amor grande de Dios por nosotros. Esto sí puede cambiar nuestra vida. Pensamos muchas de las veces que por alguna falta que hemos cometido que no merecemos o que por alguna falta nuestra, pues Dios no puede encontrar la posibilidad en sí mismo pues de perdonarnos de veras. Lo que Dios ofrece a todos en todos los diferentes momentos es su amor y lo único que quiere, lo único que pide de nosotros es que nosotros aceptemos su amor, lo amemos como respuesta a su amor. Por supuesto. Continuemos en oración siempre presentándole a Dios nuestra palabra. Nuestras peticiones seguramente pedimos por nosotros pero hay mucho más, mucha necesidad en nuestro mundo y pedimos pues que el amor de Dios llegue a todos en el lugar donde se encuentre. Pues para que nosotros podamos pues creer bastante en la bondad, el perdón, la luz de Dios, el amor por nosotros, que pues no dejemos que los males o el pensamiento negativo de nosotros interfiere o pasea obstáculo a nuestro amor por él, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Fidamos también por todos los que sufren en nuestro mundo, seguramente hay mucho tipo de sufrimiento, estamos muy conscientes en este momento de esta coronavirus, hay muchos otros sufrimientos y pedimos que pues podamos encontrar que Dios ayuda con lo que sufrimos o que de alguna manera pues intervenga entre nosotros y Dios y vosotros y nuestros hermanos y hermanas. Nos roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Pues pidamos también por todos en nuestro mundo que nos dan ejemplos de bondad, de servicio, de deseo de pues dar de sí mismos para ayudar a otros que sufren para que nosotros podamos aprender de ellos y con la ayuda de Dios amar de veras a nuestros rojimos. Controlimos al Señor. Te rogamos Señor. Vemos cada uno de nosotros nuestras necesidades propias, necesidades tal vez de nuestra familia, de nuestra casa, con los que conocemos. En este momento presentamos a Dios, pues las necesidades que vemos, que notamos, pidiendo pues fuerza, ayuda y luz de Dios para todos los que sufren. Rebimos al Señor. Te rogamos Señor. Y pues tomamos este momento de silencio para que cada uno de nosotros podamos dentro de nuestro corazón presentarle a Dios nuestras peticiones especiales de este momento. Oh Dios, escuchamos tu palabra que nos dice que Dios nos ama, no tanto porque hacemos todo bien o porque somos perfectos o porque no hagamos algo mal, algo malo, algo en contra de Dios, de otros. Dios, ayúdanos siempre a dejar que tu amor nos hace llegar a amar nosotros a ti y a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venimos a ofrecerte este humilde pan que es fruto del trabajo de la humanidad y es signo de esta eternidad de esperanza y caridad Tómalo, acéptalo Por amor, por amor, por amor, transformalo En el cuerpo de Jesús Bendito seas Señor bendito sea Señor Tómalo, acéptalo Tómalo, acéptalo Tómalo, acéptalo Por amor, transformalo Tómalo, acéptalo En la sangre de Jesús Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la balanza de su gloria a nuestro bien y a toda su santa iglesia. Dios nuestro que, por el santo valor de este sacrificio, nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina. Concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Amación, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestro a Pascua fue inmoral. Por él tus hijos de la luz nacen a la vida interna. Y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, por eso, por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los ángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre, Señor. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras, y parte para nosotros el pan. Con eso te rogamos, Padre Santo, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de la Pascua, en la noche de la última cena, tomó pan, que le dijo, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será empregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el camis. Pedió gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el camis de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Señor, mira cómo da la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, Señor, cuyo cuerpo y sangre común daos. Renueva, Señor, a tu iglesia que, con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los bienes y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todo en orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo, dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Padre, permítenos a contemplar la luz de tu rostro, y danles la plenitud de la vida en la resurrección, y terminada nuestra peregrinación por este mundo. Concedenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y eres a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Damos unos a otros un saludo. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que presentas, pero una palabra tuya vas a sanar. Gracias. 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 Dios. Aleluya. 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 Aleluya.